La primera vez que Sandra sonrió Fue una tarde y fue en un hospital No sabía si era nena o si es varón Solo sabía que el mundo, solo sabía que el mundo era de dos Cuando Juan se entró cabeza y aprendió Quiso tirarse en la arena y despertar No sabía si era río o si era mar Solo sabía que el mundo, solo sabía que el mundo era de sal José dice que todo le sale mal Ha intentado en fin más veces sin ganar Ya no sabe si quiere verse llorar Pero supo que vivir Pero supo que vivir irá a intentar No sabía si era maravilloso ¡Suscríbete al canal!